Ya han empezado a hacerse los test de coronavirus en las residencias de mayores. El resultado es que están aflorando numerosos positivos de los que no se tenía constancia. En una de las residencias más grandes de Cádiz, en Jerez de la Frontera, se han detectado cerca de 70 casos nuevos. Lidia Gutiérrez. El relato de las noticias termina, ya sabes, la restricción para los trabajadores de sectores no esenciales y eso supone mañana la vuelta a la actividad de un gran número de empleados. El regreso a sus puestos de trabajo lo harán con rutinas diferentes. Julia Ortea. Es otra de las consecuencias sociales de esta crisis. Tras una situación de tensión y teniendo que convivir 24 horas del día, pues hay parejas que están al límite. Escuchen. Europa es el continente más golpeado por la pandemia, donde hoy se cuentan ya más de 75.000 muertos. El 80% de ellos en Italia, Francia, España y Reino Unido. En Londres, el titular a esta hora es la mejoría en la evolución del primer ministro. Boris Johnson ha sido dado de alta. ¿Qué más sabemos, Alberto Muñoz? Aunque no lo hayamos notado mucho, la Semana Santa toca su fin. Todavía en ocho comunidades, mañana, lunes de Pascua, es festivo. Y por eso, en zonas como Cataluña, se mantienen numerosos controles. Especialmente en las carreteras que van hacia la costa. Diana Mata. Antes de esa comparecencia, Sánchez ha tenido una reunión con los presidentes autonómicos. Algunos de ellos consideran que todavía es pronto para rebajar las restricciones. Además, han reprochado al gobierno que no consulte las medidas que ha ido tomando a lo largo de la crisis. Mañana comenzarán a repartirse mascarillas entre los usuarios del transporte público. Su uso no es obligatorio, pero sí es recomendable. El reparto masivo de unidades a la población implicará el despliegue de un operativo en todas las comunidades. Esas pruebas han empezado a utilizarse ya en uno de los principales focos de la pandemia, en las residencias de mayores. Sus resultados han hecho aparecer nuevos casos de positivos que no estaban contabilizados. Así ha ocurrido en una de las mayores residencias de la provincia de Cádiz, donde han sido detectadas casi 70 personas infectadas. Lidia Gutiérrez. A mediados de febrero, el material sanitario para combatir el coronavirus comenzaba a escasear en el mercado internacional. China había frenado la producción por su propio confinamiento. Otros países productores bloqueaban las exportaciones para hacer acopio de su material. Empezaba entonces la batalla por la adquisición de unas reservas que multiplicaron su valor. Ahí no alujan, vio. El domingo de Resurrección cierra esta Semana Santa totalmente anómala, que ha dejado calles e iglesias vacías por toda España. Una Semana Santa que no se va a olvidar en muchos lugares. Es el caso de Castilla y León, por ejemplo, donde estos días se viven tradicionalmente con mucha pasión. Susana Ejado. Sigue habiendo contagios, siguen muriendo pacientes en Italia, pero las cifras que ha actualizado esta tarde el gobierno permiten al país con más víctimas de Europa pensar que la parte más baja de la curva llegará pronto. Hoy se ha registrado el menor número de muertos en tres semanas. Mil Albert. Tantas horas en casa también generan conflictos, sobre todo con los vecinos. Si antes apenas los escuchábamos, ahora muchos descubren que al otro lado de la pared hay más ruidos de los que creían. Beatriz Solano. Hace un mes, el 12 de marzo, estará la situación del coronavirus en España. 84 fallecidos y cerca de 3.000 casos confirmados. Hoy, un mes después, los muertos rozan los 17.000 y los casos superan los 166.000. Todos los expertos coinciden en que el confinamiento es una medida imprescindible para frenar la cadena de contagios. Se cumplen ya cuatro semanas en las que todos hemos descubierto qué supone vivir con la amenaza de una pandemia.